Vamos a la hora de ser Dios poderoso, ese Dios que transforma a la iglesia. Cuentan que un Dios que hace maravillas, que le da el poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Cuentan que un Dios que hace maravillas, que le da el poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Me llaman guerrero, me llaman guerrero, me llaman guerrero, que opa de los ejércitos. Me llaman guerrero, 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 me llaman guerrero de sonidos de cocina acompañado de sonidos de cocina le llaman guerrero le llaman guerrero le llaman guerrero que obede los ejércitos le llaman guerrero le llaman guerrero le llaman guerrero que obede los ejércitos cuando usted está contento con Dios ¡Usted hace una fiesta! por lo grande de su nombre por la fuerza de su poder por lo grande de su nombre yo por siempre le alabaré cantaré de sus hazañas de su gran poder anunciaré su nombre con gloria y en su nombre una fiesta yo haré yo haré una fiesta yo haré una fiesta yo haré una fiesta en honor a Jerobá sobre el pantero sobre el pantero sobre el trompeto en honor a Jerobá yo haré una fiesta yo haré una fiesta en honor a Jerobá sobre el pantero sobre el trompeto en honor a Jerobá yo haré una fiesta en honor yo haré una fiesta en honor a Jerobá su voz se oirá que no tendrá al poderoso te daré porque el ser poderoso te daré ese poderoso te daré su voz se oirá que no tendrá al poderoso te daré que no se oirá que no se oirá en su poder con alegría en mi corazón como el que va con las frutas al poderoso te daré celebraremos su poder un beso el poderoso te daré en ese poderoso te daré su voz se oirá en el poder del temprano el poderoso te daré noche que no tendremos celebrando su poder con alegría en mi corazón cuando se oirá con las frutas al poder del temprano se oirá el poderoso te daré el poderoso te daré en el poderoso te daré el poderoso te daré que no se oirá y nadie lo que tendrá al poderoso te daré cuando se oirá alegría la presencia del Señor gloria a su nombre 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 Y busca mi cara de rica, que la llorga está en la masa Eso se sigan adicaciones, que a mi fuerza me han puesto el dolor Y busca mi cara de rica, que la llorga está en la masa Eso se sigan adicaciones, que a mi fuerza me han puesto el dolor Yo te voy a estar en la mesa, yo te voy a estar en la mesa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!